Lo primero es decir que hicimos lo que pudimos e hicimos lo mejor posible. Entonces, la actitud hay que elevarla. Yo les vengo a compartir cómo interpretamos desde expertos la innovación como un instrumento para la iniciativa de la seguridad hospitalaria. Bueno, en el primer caso quiero plantear aquí que cinco instituciones están acreditadas con estándares internacionales, lo que implica que hay una gran oportunidad para que la seguridad aporte desde el nivel corporativo, desde el nivel estratégico. Entonces, quiero dejar este cuestionamiento, ¿cómo aportan los esquemas de seguridad hoy día al nivel corporativo y a las acreditaciones en estándares internacionales para las entidades hospitalarias? Y es aquí donde quiero plantear un modelo que definitivamente articula no solamente el ser humano y las innovaciones tecnológicas, sino los procesos como un sistema integral de seguridad que permite tener una visión holística de lo que es la protección. Quise tomar de referencia la ley 0741 para plantear lo que es el proceso de vigilancia y seguridad. Y partiendo de esta obligatoriedad, quiero definir cómo esta integración genera un sistema de seguridad que aporta al nivel estratégico, pero le da salida a los estándares de acreditación nacional y a estos altos estándares de acreditación internacional. En el primer caso, lo que plantea la ley 0741 es, primero, establecer un sistema de vigilancia y seguridad a partir de procesos plenamente definidos, con protocolos, procedimientos y procesos que garanticen la minimización de los riesgos, que identifiquen la vulnerabilidad de las instalaciones y que protejan no sólo al usuario como paciente, sino al visitante y a los empleados en general. Implementar mecanismos de comunicación interna. Y es ahí donde estos software que ha desarrollado Experto Seguridad empiezan a generar valor a las clínicas y hospitales. El artículo 4º plantea incorporar medidas para la identificación de usuarios. ¿Y qué tan importante aquí, desde la responsabilidad legal de cada uno de ustedes, gerentes, en cuanto a que en el momento de manifestarse la amenaza frente a un acto catastrófico, podamos identificar qué personas están dentro de las instalaciones, quienes lograron evacuar y quienes han sufrido un evento de calamidad en cuanto a un acto inseguro? El artículo 10º dice que las instituciones deben realizar todos los ajustes necesarios para implementar estos esquemas de seguridad. Y lo que les voy a dejar aquí al final del ejercicio es realmente una ecuación que propende porque sea eficaz y que genere esa generación de valor ante el nivel corporativo y que ayude a las acreditaciones porque hay una enorme oportunidad frente a la competitividad de las entidades hospitalarias. Pero quise traer también el modelo que plantea la Joy Commission como estándar internacional frente a la seguridad física. Altos estándares en seguridad y calidad en atención del paciente. Y aquí el tema se torna trascendental porque empieza a plantear la reducción de los riesgos de cara a la seguridad del paciente para prevenir accidentes y lesiones, para apoyar al personal visitante, cumplir con los lineamientos internos, recopilar y analizar datos, que esto es fundamentalmente la estrategia para la toma de decisiones, con gobernanza organizacional, que pretende, es objetividad a la hora de asignar recursos, pero también objetividad a la hora de optimizarlos y reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces, aquí es donde articulamos adecuadamente estos software de seguridad que vamos a plantear desde el punto de vista de innovación y los otros dos componentes. No podría partir yo de menos, sino de plantear el ser humano como el factor fundamental. Y aquí en este modelo lo coloco como la base fundamental de cómo lo hacemos en Experto Seguridad. ¿Y por qué lo coloco como base fundamental? Porque yo creo que la gestión de las competencias del ser son las que permiten, no sólo desde el mundo científico, la idoneidad del médico es a partir de su motivación, de su actitud, más que del conocimiento y de la competencia que tenga. Entonces, en este sentido, lo que nosotros planteamos como ese modelo de gestión del ser humano, lo hemos definido en cinco competencias. ¿Y qué definimos como competencia? Ahorita lo voy a plantear en un modelo de Spencer, donde identificamos más allá de la habilidad y la destreza, es que hay en ese ser humano, en la motivación, en el autoconcepto, en la autoimaje, y a partir de ahí le transferimos conocimiento y hacemos de ese ser humano un actor íntegro frente a la seguridad. Entonces, hemos definido cinco competencias. La gestión del riesgo como clave fundamental del core del negocio. El servicio al cliente, porque es donde necesitamos, no sólo que tenga la competencia, la comprensión del otro, el que está sintiendo dolor en la clínica y en el área de urgencias, en la clínica en general, sino que además tenga un trabajo en equipo que pretenda generar protección y buena información para los usuarios. La comunicación, que es clave a la hora de dirigirse a quien está sintiendo ese dolor. Y el cumplimiento de la norma para que cumpla directrices y norma. Cuando hablamos de protección, realmente estamos hablando de unas medidas de seguridad física, de unos procedimientos y norma, y de una fortaleza mental y de una seguridad psicológica, que es la que tiene que tener este individuo. El segundo aspecto, que es el que nos entra aquí realmente como la solución, es la innovación y desarrollo. Experto Seguridad ha integrado unos softwares que permiten no sólo controlar los ingresos de las clínicas y hospitales a las que les prestamos el servicio, sino que adicionalmente permite gestionar los riesgos y generar unas recomendaciones y unas actividades que propenden por bajar la vulnerabilidad a las que están expuestas las instalaciones. El software Ares, que controla toda la fuerza de seguridad y que sirve además para hacer control asistencial en áreas que sean del debido control o objeto de control. Y el tercer aspecto, que no puede ser menos importante, es la gestión del riesgo. Hoy día, la normalización pretende que hayan unos pasos secuenciales para efectos de desarrollar un esquema de protección que parta desde el análisis del establecimiento del contexto. Y aquí viene un factor importante y que toma una connotación estratégica. Y es cómo estoy yo gestionando los riesgos desde las variables tecnológicas que pueden afectar la organización. Entiéndase, variables tecnológicas por aspectos geográficos, política, aspectos sociales, que definitivamente tienen una connotación en la continuidad del negocio. Y aquí es donde viene la responsabilidad de nosotros representantes legales, de clínicas y hospitales, de plantear esquemas que realmente se adhieran a la institución y que propendan por la integralidad de la protección, no sólo de las personas, sino de los activos y de las locaciones. Entonces, ¿cómo planteamos este modelo de gestión del ser humano? Bueno, visualizamos la habilidad, la destreza y el conocimiento y la experiencia como los factores secundarios. Ingresamos más bien a esos aspectos ocultos del ser humano, eso que no vemos en las evaluaciones, eso que no vemos en las pruebas técnicas, que es allí donde identificamos qué motiva a ese guarda de seguridad. Y una vez identificamos esos motores de acción que lo orientan a él a tener una adecuada actitud, empezamos a transferirle conocimiento. Y aquí es donde decimos que el saber y el saber hacer no es lo trascendental, es aquellos aspectos del ser. Y aquí lo planteamos, ¿cierto? Conocimientos, habilidades y destrezas y aptitudes como el saber y el saber hacer. Y actitudes y valores como esos aspectos del ser donde más énfasis hacemos para tener ese guarda de seguridad que realmente propenda por tener sentido el compromiso y de pertenencia. Y ahora sí, entremos en materia de lo que son los desarrollos de expertos de seguridad alrededor de la seguridad y la protección. Y hay un factor fundamental, que es que el modelo no plantea un análisis subjetivo, es un análisis objetivo a través de las pruebas de 360 grados que permiten identificar varias competencias, pero analizamos y medimos las que hemos definido como organizacionales y como las generadoras de valor. En ese sentido, cuando encontramos que existen estos gaps con relación a lo que esperamos del personal que seleccionamos, ahí enfocamos el esfuerzo de desarrollo, no sólo económico, sino sustancial alrededor de llegar a esa competencia requerida. Y a partir de ahí es que buscamos la excelencia. En el segundo aspecto, entonces, en ese otro pilar, es donde decimos nosotros que empezamos a jugar desde la tecnología. Importante hacer una anotación. Todos los software que aquí referenciamos son desarrollo integral de expertos de seguridad y propiedad patentada ante el Ministerio del Interior. Y empezamos con este software de innovación y desarrollo que denominamos control de accesos. Aquí es donde registramos el personal. Hacemos un registro de personal y aquí hay un modelo que es extraordinario para las clínicas y hospitales. Ahorita voy a referenciar un caso real donde hemos podido crear una interfaz con la base de datos del sistema asistencial y podemos desde nuestro software empezar a interactuar con esa base de datos y darle una información adecuada al usuario de la historia del paciente en sus recorridos geográficos de la clínica, pero adicionalmente tener histogramas y tener consultas de los pacientes activos en el hospital. ¿Qué nos permite adicionalmente hacer esto? Saber qué total de personas hay por destino, por área, por habitación y cuando el visitante va a ingresar a determinada sala, sabemos si está autorizado o no o si ya tiene los pacientes allí, los visitantes. ¿Cómo lo hacemos? Una verificación de la autenticidad de la identidad que está suministrando el visitante. Entramos a la autorización o la confirmación si realmente ya no tiene los visitantes, allí los que están autorizados. Hacemos el acceso de registro con varios periféricos, puede ser control de barras, con la cédula, puede ser con la huella dactilar y adicionalmente una vez verificada la autenticidad del documento y autorizado el registro, procedemos al ingreso. Ahora, aquí viene lo interesante que es la arquitectura tecnológica del sistema. A través del puesto fijo donde hicimos ese registro, mediante una red inalámbrica o alámbrica, como se den las condiciones del contexto de la entidad hospitalaria, empezamos a interactuar con el repositorio asistencial y a tener información en tiempo real del paciente en su recorrido por los procesos que ha sufrido mientras está hospitalizado. Y esa información fidedigna es la que le entregamos al usuario visitante. Pero adicionalmente, en los puestos de administrador, podemos visualizar y hacer seguimiento del ingreso de esas personas a las áreas establecidas o autorizadas. Pero ¿qué permite? Que a través de nuestro data center se empiece a interactuar con el repositorio de la clínica o el hospital. Esto genera valor en la medida de que puedo tener en tiempo real histogramas de todo el ingreso de las personas que en determinado periodo han ingresado a la instalación, valga la redundancia. Pero puedo tener indicador de ingresos por día, por mes y año. Puedo tener a través del software de riesgo la recurrencia de eventos especiales que atenten contra la seguridad. Y al final del día, puedo tener reporte de novedades presentadas, registro de autorizaciones de personal, historial de registro por persona y por paciente. Puedo tener datos para la gobernanza y la toma de decisiones. Y entrar a decir en qué horarios puedo tener recurrencia de eventos que atenten contra la seguridad y tomar decisiones objetivas que me permitan hacer un uso óptimo de los recursos. Y estos datos los puedo exportar a archivos planos en Excel. ¿Para qué? Para tomar decisiones y conservar una trazabilidad en el tiempo de todo lo que sucede en la clínica o el hospital. El otro software es el módulo Segurez. Que aquí viene un aspecto interesante para efectos de la gobernanza y del tratamiento de las vulnerabilidades identificadas cuando se hacen los diagnósticos de seguridad. En primera instancia me permite hacer un registro detallado de cada uno de los eventos y llevarlos a una matriz de calor donde yo puedo establecer la probabilidad de que se manifieste la amenaza pero adicionalmente de manera económica puedo establecer el impacto. El cruce de estas dos variables me permite activar medidas de tratamiento y esto fundamentalmente lo que nos lleva es a tener registros de toda la actividad que sucede en la clínica y en el hospital. Y el tercer módulo que es el SuperTrack. Me permite gobernar la fuerza de seguridad en tiempo real activando controles con códigos QR o con otro tipo de lectores que permitan identificar el desplazamiento de la fuerza de seguridad dentro de las instalaciones del hospital. ¿Para qué me sirve esto? Para tener reportes de conductas inseguras o de actos inseguros o siniestros en tiempo real. Ya no tenemos que esperar llegar al otro día para que el de mantenimiento se dé cuenta que la gotera está efectuándose en un área de mantenimiento. Es en tiempo real que le llega a la persona encargada de administrar esos riesgos potenciales que se presenta y que detectamos de manera temprana. Para efectos de estos los llevamos al repositorio de esa matriz de impacto que nos permite realmente hacer una administración adecuada del riesgo. Y entonces aquí es donde se vuelve esto interesante. Porque cuando a mí me ocurre el siniestro entonces realmente yo como gerente del hospital a la hora de manifestarse una amenaza de carácter catastrófico yo puedo demostrar ante la autoridad competente que implementé todas las medidas que me permitieran no sólo detectar oportunamente sino tratar los riesgos a los que está expuesta cada instalación. Les voy a mostrar un videito que contiene los aspectos técnicos y lo explica yo creo que mejor que yo. El tercer pilar que es definitivamente fundamental para dejar documentado y para que nazca todo esto es definitivamente lo que planteé ahorita. Es establecer el contexto. ¿Qué variables de riesgo poseen las instalaciones? No sólo desde el área circundante sino desde los grupos de interés que accede. Porque en nuestro modo de ver toda persona, todo paciente que ingrese a una entidad hospitalaria tiene intrínsecos unos factores de riesgo que se pueden manifestar y entonces una vez yo identifico y diagnostico ese escenario de riesgo pues puedo adoptar las medidas de seguridad y eso lo plantean las normas de la ISO 31000 donde me dice establezca el contexto pero adicionalmente evalúe los riesgos y cuáles son los riesgos de importancia. Dele una categorización a partir de esa identificación donde usted en una escala de PENTA identifique esas escalas de valor y llévelas allá a la matriz de riesgo. Entonces estamos haciendo una gestión integral de los riesgos que se pueden manifestar en las instalaciones. Y una vez evaluados y analizados esos riesgos empecemos a efectuar las medidas de tratamiento y ahí es donde empieza ese monitoreo y control de tal manera de que esos riesgos no se me vuelvan catastróficos porque esa es la responsabilidad realmente que tenemos. Le tenía una sorpresa al doctor Andrés Aguirre de una persona que da fe, se acaba de retirar del HPTU que es un caso de éxito y me atrevería a decir que la entidad hospitalaria que tiene una concepción de la gestión del riesgo de manera transversal e integral es esta entidad porque hemos trabajado durante más de 20 años aprendiendo, creciendo de la mano y hoy día es un modelo único donde una interfase del control de acceso puede acceder al sistema asistencial para dar información oportuna y generar una verdadera gobernanza a los riesgos de las instalaciones. Y miren esta efectividad del caso real del HPTU que el hecho de que tenga ese eslogan del hospital con alma me genera a mí intrínsecamente una cantidad de riesgos porque allí lo que queremos es que la gente realmente se sienta con afecto cuando llega al hospital no sólo como paciente sino como visitante y como usuario de cualquier servicio de la entidad. Y ahí es donde miramos esa efectividad del esquema de seguridad un 99.9% y lo planteamos que 10 eventos por 2 millones de ingresos esto es una cosa fantástica realmente para mostrar y cuando empezamos a ver que de un periodo que medimos al otro la mejora es del 33% esto es sin lugar a dudas un sistema integral de seguridad. Yo no me puedo quedar con la picardía de no mostrarles el video entonces vamos a ver si nos ayudan en audiovisuales realmente con esta actividad. Algunos de nuestros clientes 43 clínicas y hospitales utilizan nuestro servicio y estamos avanzando a pasos agigantados hoy día implementando estas medidas de seguridad porque tenemos que hacer todos unos procesos de interfaz y de desarrollo para que se hablen y se conversen los software entre sí. Esto era lo que yo les quería mostrar realmente y darles una gran conclusión porque aquí pues ya eliminados del mundial y solo escuchando la teoría la idea es que empecemos a mirar una gran conclusión ¿lo podemos mirar? Troll de Acceso es un valioso software que aporta a la seguridad física de su compañía. Este software es completo ágil práctico adaptable cuenta con plataforma para dispositivos Android un valioso aporte para la seguridad de su empresa. Nuestro software cuenta con los siguientes módulos módulo operador para registro de ingreso y salida registro de activos registro de vehículos consulta de pacientes y seguimiento módulo administrativo donde puedes hacer consultas de seguimiento históricos de ingreso indicadores de control y exportación de datos módulo de control de activos y llaves con el fin de hacer consultas y seguimiento de sus pertenencias firma digital consulta por huella dactilar electrónica plataforma Arex Supertrack crea tus formularios en minutos permite evolucionar el concepto de seguridad transformando métodos manuales que afectan el medio ambiente por un medio digital controle la gestión de sus empleados en campo a través de dispositivos Android Supertrack cuenta con módulo web de diseño de formularios gestor de indicadores y seguimiento ubicación GPS para la verificación del trabajo realizado captura de fotografías y firma del cliente desde su navegador web y dispositivo móvil Android envía el formulario al administrador para toma de decisiones en tiempo real plataforma Arex Segurex gestiona los riesgos operacionales de forma flexible abarcando todas las etapas desde la identificación de escenarios hasta el diseño de controles de riesgo y medidas de tratamiento a eventos todo esto por medio de gestión de eventos medidas de tratamiento a eventos indicadores de gestión con Segurex realiza reporte de eventos con base en lista de control listas de control de riesgo eventos identificados matriz de riesgo e indicadores la innovación en manos de verdaderos expertos en seguridad la gentileza de colocarme ya el testimonio de alguien que vivió con nosotros todos estos procesos de certificación donde hoy se encuentra el hospital HPTU que además vale la pena hacer ese homenaje a un gran ser humano que nos ayudó a crecer de manera simultánea con el hospital del alma que es el Pablo Tobón Uribe soy Luis Guillermo Saldarriaga estuve vinculado con el hospital Pablo Tobón Uribe como jefe de la división administrativa en cumplimiento de esta responsabilidad conocí también durante más de 30 años la experiencia de trabajo con experto seguridad y destaco en esta empresa la capacidad de suministrar personal entrenado y capacitado para cumplir esta importante tarea igualmente empresa que es capaz de diseñar procesos conjuntamente con las necesidades del hospital y apoyarlos tecnológicamente para un mejor desempeño todos estos elementos le han permitido al hospital dar cumplimiento a los estándares de calidad que exige la acreditación nacional en salud y los estándares internacionales de la acreditación internacional que exige la Joint Commission Internacional la innovación en manos de verdaderos expertos en seguridad la gran conclusión entonces que les quiero dejar como ecuación de una alta efectividad en la seguridad hospitalaria es simplemente que seres humanos altamente entrenados más herramientas de base tecnológica diseñadas a la medida porque el contexto de cada entidad clínica hospitalaria difiere de muchos aspectos de esas variables tecnológicas que referí y adicionalmente un análisis de procesos estandarizados generan una alta seguridad al mismo costo muchas gracias en la comunidad que se encuentra en la comunidad Gracias por ver el video.